Ay, ay El 18 de diciembre Y lo debemos recordar El 18 de diciembre Y lo debemos recordar En la fiesta y en Chacagua Sergen de la soledad En la fiesta y en Chacagua Sergen de la soledad Y esta fiesta sí está buena Y la debemos de gozar Y esta fiesta sí está buena Y la debemos de gozar Hay que gozarla con gusto Y porque pronto va a acabar Hay que gozarla con gusto Y porque pronto va a acabar Hay que gozarla con gusto Por todo el corazón Virgencita de mi vida Que cargó su bendición Virgencita de mi vida Que cargó su bendición Hay que tocarle con gusto Y con todo el corazón Hay que tocarle con gusto Y con todo el corazón Así es cuando uno se muera Y los recuerdos quedarán Así es cuando uno se muera Y los recuerdos quedarán Solo que el conjunto muera Y solo así no volverán Solo que el conjunto muera Y solo así no volverán Y solo así no volverán Y solo así no volverán Y solo así no volverán